Sí, es el guapá con el tocayo Yo no vine a ir a imitarlo, me vuelvo con un programa que se llama El Rey del Tancinazo Una canción hasta ahí, el chico Una visita, una visita, una visita, una visita, una visita Hace rebeí, te conocí, esto que ella se confiaba Te acaban de gustos, a la joven que yo amaba A mí me he tenido pavido, a mí me conocía Fue por su Navidad, no podía ser muy tímido Arreglando de peinávido, la visita del pavido Navido, el cordón del churroncés Y el que quiera, el que vivo, el gozado de vencer Buena silla, buen caballo, y también buena mujer Y el que vivo pavido, a mí me conocía No importa la vida, no poniéndose el destino Arreglando de peinávido, la visita del pavido Navido, el gozón del churroncés La visita del pavido, el gozón del churroncés Y el que vivo, el gozón del churroncés ¡Viva Tamaulipas! ¡Fuerte el aplauso que se escuche Ciudad Madero para despedir con un fuerte aplauso a nuestros amigos de Taller! ¡Muchísimas gracias por estar aquí presentes! ¡Fuerte el aplauso a nuestro presidente Mario Alberto Nery Castilla! ¡Que ha hecho un esfuerzo impresionante para seguir teniendo estos espectáculos! ¡Hoy nos prolongamos, Presidenta, hasta las 10 de la noche! ¡Pero si nos hace el honor de entregar este reconocimiento al Grupo Taller! ¡Que se escuche ese aplauso Ciudad Madero! ¡Fuerte el aplauso!